Bueno, pues vamos a seguir con los vídeos del confinamiento y en este caso vamos a hablar con personas que están viviendo en diferentes países y nos van a comentar un poco cuál es su experiencia y sus sentimientos o vivencias en este periodo tan diferente como el que estamos viviendo ahora. Os presento a Carlos, es un buen amigo que vive aquí en Hungría. Antes vivía en Budapest, pero se ha ido a vivir a las afueras, a un pueblecito. Supongo que en este caso le haya venido bien. Buenas, Carlos. Buenas, ¿qué tal, Aitor? Bueno, pues la primera pregunta, lo que comentaba, ¿cómo es en Hungría el confinamiento? ¿Cómo lo explico? Es complicado, pero mira, yo creo que es una versión light de lo que ocurre en España. Versión light en el sentido de que tienes hasta cierto grado un poco más de libertad. Yo realmente estoy respetando bastante la cuarentena. Estoy cerrado en casa, estoy aquí con mi mujer y con mis hijos. Trabajo desde casa desde mediados de marzo, que fue cuando se dio el toque y la alerta. Realmente solo salgo para hacer determinadas compras. O sea, básicamente para hacer la compra de la comida. Pero en general intento estar lo máximo posible en casa. ¿Cómo lo veo? Yo desde mi ventana particularmente lo veo que la gente, al menos en mi pueblo, pero también te estoy hablando de un pueblo de que solo son diez mil habitantes. ¿Cuál es el pueblo? Mi pueblo, si un español lo leyera, lo leería como Pati. Pero mi pueblo se pronuncia Pati en húngaro. ¿Dónde está? ¿En qué parte de Hungría? Pues está todavía en lo que es la región de Budapest. Está a 25 kilómetros de Budapest y está en el oeste de Budapest. Y bueno, la verdad es que es una zona muy verde, donde hay mucho árbol, mucho bosque, muchas excursiones. Es por eso que nos decidimos movernos ahí. También aquí está el Hospital de Pulmonología de Hungría. Y la razón por la que está aquí situado es porque dicen que aquí se puede encontrar uno de los aires más puros dentro de todo lo que es el país de Hungría. ¿Tú crees que en el pueblo en el que vives se ha notado esa diferencia? ¿O la vida casi se ha podido llevar como una vida normal? Hay movimiento todavía. Veo mucha gente con los negocios abiertos y la verdad es que la gente continúa haciendo vida normal. Eso es lo que me asombra. ¿Todos los negocios están abiertos como antes? Bastante. Sí que es verdad que se ven menos coches, se ve menos movimiento, hay menos ajetreo. Pero claro, todavía ves gente con toda la normalidad. He de resaltar que, por ejemplo, los dos o tres grandes supermercados que tienes aquí en la zona solo dejan entrar un número de 40 personas. O sea, que es limitado. Entonces hay una cola fuera con la distancia prudencial y entonces solo hay 40 carritos. Pero en el momento en que hay un carrito fuera, pues tú ya lo puedes coger. O sea, el siguiente que esté esperando para el turno, entra y hace la compra. Y entonces también es verdad que es obligatorio el uso de mascarillas y ciertos grados de seguridad e higiene. ¿En los locales cerrados es obligatorio el uso de mascarillas? Exactamente. Entonces en las fruterías local, por ejemplo, de aquí del pueblo y en estos lugares, sí que todo el mundo está con mascarilla. Y por ejemplo, en la frutería local solo dejan entrar dos personas. En el estanco también dos personas. En los pequeños negocios, sobre todo, en esos que no tienen más de 45 metros cuadrados o 50 metros cuadrados, no dejan entrar más de dos personas. Ayer estaba paseando a mi perra sobre las 8 de la tarde y había un grupo de chicos haciendo un botellón en medio del bosque. Y te estoy diciendo 20 personas. Esto me chocó. Me chocó básicamente porque, a ver, yo no digo que si aquí, por ejemplo, el grado de infección, creo que tuvimos una persona positiva, todo el pueblo, y esa persona realmente no contrajo la enfermedad. O sea, lo que quiero decir es que tenía el virus pero no contrajo la enfermedad y se le dejó en cuarentena por, creo que fue tres semanas, y se le levantó la cuarentena. ¿Cómo aplica la cuarentena? ¿Cómo aplica la cuarentena? Si hay un seguimiento de esa persona, si realmente esa persona se controlaba si salía de su casa o no. En teoría, lo que hacen, lo primero es, te dejan en tu casa completamente, o sea, lo que es resguardado, no quieren que salgas de tu casa. Dejan también un letrero conforme notifican que esta persona está en cuarentena y no puede, o sea, nadie puede entrar y nadie puede salir. Hay controles regulares de la policía local, van con mascarilla obviamente y van a controlar que el sujeto esté en casa y que todo esté bien y que si necesitan alguna cosa. Y sí que hay un teléfono de ayuda ciudadana, no sé cómo debe funcionar porque nunca, bueno, como no está en cuarentena, no... Pero bueno, mira, por ejemplo, mis vecinos, ellos volvieron de Barcelona y por precaución el pueblo los puso de cuarentena tres semanas. Ellos dieron negativo en los test, bueno, eso es lo que dicen, pero bueno, igualmente, se les puso tres semanas de cuarentena. Y yo a través de la reja les iba preguntando si necesitaban agua, si estaban bien o si ocurría cualquier cosa. Y básicamente sí, veía a la policía venir y, bueno, se marchaba, venía y todo bien. Ya quiero decir, no pasó nada. ¿Me ibas a comentar algo también de sistema sanitario? Bueno, no, el sistema sanitario húngaro, a ver, no lo puedo comparar con España y nunca puedo hacer niveles. O sea, la comparativa es perder el tiempo. Pero sí que es verdad que realmente, o sea, en España el sistema sanitario todavía sigue siendo mejor. A mí, a Hungría, a nivel sanitario me ha decepcionado y no es porque haya malos profesionales, es porque no se invierte en sanidad y ellos sobreviven con lo que tienen ahí. Entonces, realmente puedes ver hospitales que todavía tienen un color y una actitud y tienen medios de los años 80, época comunista y te asombran. O sea, yo a mí, a mí por eso me da miedo y siempre se lo dije a mi mujer, ella es húngara, y le digo, es que en este hospital, si yo entro enfermo, yo salgo fatal. O sea, bueno, o no salgo, quiero decir. Entonces, a mí nunca me han dado la seguridad que me puede dar el sistema sanitario español. Aún así también entiendo de que, bueno, no me voy a meter con lo que pasa en España porque eso ya es otra cosa y yo no soy un experto. Pero vamos, si comparo, yo siempre he tenido unos resultados muy buenos en España, aquí en Hungría. Bueno, mejor no ponerse enfermo. Vamos a dejarlo ahí. La parte positiva quizás que puedas ver de vivir aquí en esta situación porque según, si bien por suerte no ha habido muchos casos, eso es lo que quizás nos está un poco haciendo sentir más seguros, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí es curioso porque yo creo que Hungría, bajo mi opinión, yo creo que previno antes la llegada de esta infección, de esta pandemia. Yo sin España fue el 14 de marzo, si no recuerdo mal, el 11 de marzo, aquí declararon el estado de emergencia y no había siquiera 20 casos. Exactamente. A ver, nunca se va a saber realmente cuál fue la totalidad, o sea, qué decir, cuántos infectados habrían realmente, porque cada país proporcionó unos datos y unos detalles que desconocemos y no sé en qué criterios se basaron. Realmente igual sí que hubo más infectados en Hungría y no sé reportar, no lo sé. Lo que sí que sé es que las medidas que ellos tomaron, al ser un país pequeño, creo que les resultó más fácil organizarse y cortan un poco más por lo sano. Bueno, yo laboralmente aquí, en mi propio trabajo, creo que el día 11, no, 10, si no me equivoco, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en remoto, o sea, desde casa. Y obviamente la acepté, dije, claro, por el bien de mi familia y, bueno. ¿Era voluntario al principio? Era voluntario, pero bueno, yo, o sea, no lo pensé dos veces, dije, sí, sí. Aparte que para mí, entre ir y volver al trabajo, a mí me conlleva casi tres horas de viajes. O sea, yo vivo en las afueras, no es como vivir en la ciudad. Entonces, claro, para mí también es mucho más sencillo trabajar en casa y además puedo ver más y jugar más tiempo también con mis hijos. Entonces, francamente, yo pues acepté esta opción, dije, sí, 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 por supuesto. Y creo que fueron, no sé si pasaron dos días y a los dos días ya declararon oficialmente el trabajar desde casa y que no se podía acceder a la oficina a menos de que sea una causa mayor. Y lo que hicieron al menos en mi oficina es proporcionar mascarilla. Por cada individuo le proporcionaron tres mascarillas, creo que es FPP2 y además son lavables, con lo cual las puedes reusar. Yo no he aparecido por la oficina, con lo cual nunca he recibido esas mascarillas, o sea, que tampoco te puedo decir. Sí que en todo caso, pues bueno, a ti prácticamente no te ha afectado la situación, has podido trabajar de forma normal. Bueno, he podido trabajar de forma normal y he podido hacer más trabajo, porque cuando tienes una casa tienes mucho trabajo que hacer. Y tenía proyectos puestos a largo plazo y se han convertido en proyectos de corto plazo, o sea, que los estoy haciendo ahora. Entonces, intento de hecho trabajar, como no tengo un horario de entrada y un horario de salida, pero sí que tengo que trabajar ocho horas diarias, hago lo posible e intento trabajar de siete a tres y media. Y a partir de las tres y media destinarlo todo a mis hijos y al trabajo en casa. De acuerdo, bueno, pues respecto al tema del confinamiento hasta aquí, hemos hablado un poco sobre la situación que estamos viviendo aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. ¡Gracias!